En ARENA proponemos las leyes que necesitamos para protegerte de la delincuencia. Reformar la ley del sistema penitenciario para que ya no sigan secuestrando ni extorsionando desde las cárceles. Reformar la ley de la PNC para despolitizarla y ponerla realmente al servicio de la ciudadanía. Propondremos la ley de peligrosidad que permita capturar a sujetos sospechosos que merodeen centros escolares o viviendas. Leyes para protegerte de la delincuencia es una propuesta de tus diputados y diputadas de ARENA. Somos gente de trabajo a tu servicio.